saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias que sea el juicio cuando les dé la gana juicien cancio detenido en protestas de obispo cumple cuatro meses en prisión sin ser llevado a juicio el joven juicien cumple más de cuatro meses en una prisión en sandino pinal de río por salir en defensa de una periodista independiente durante una protesta popular prensa oficialista llama a relanzar ofensiva contra coleros y acapadores tan solo en villaclara 176 revendedores han sido sancionados por la fiscalía provincial durante el último año doctor alexander pupo sobrevive al coronavirus en su casa no quería quedar a merced de la seguridad del estado aunque no quería morir pensé que si debía morir sería con mi dignidad intacta y bajo mis condiciones no permitiría que alguien malintencionado pusiera sus garras sobre mí o hiciera un show con mi salud afirmó el doctor una madre cubana pide ayuda para su niño de tres años enfermo de leucemia se terminaron los sueros citostáticos acudo a las redes en mi desesperación pues en este momento crítico se terminaron los ceros citostáticos vitales para el tratamiento de mi niño estoy desesperada pues es crítico interrumpir un tratamiento ya iniciado en cuba no se fabrican y ahora mismo no los hay explicó la madre cubana entrega su pasaporte en el consulado de barcelona con mensaje de patrie vida yo he venido a devolver mi pasaporte y a escribir lo que todos los cubanos dignos tienen que decir patrie vida dijo paneque régimen cubano mantiene regulado al artista yacer castellano me etiquetaron de contrarrevolucionario por declararme cimarrón yacer castellano es artista activista huelguista de san isidro y miembro de ese movimiento senado de michigan aprueba resolución en apoyo a la lucha del pueblo cubano contra el comunismo sin democracia y elecciones libres el bienestar del pueblo cubano seguirá agobiado estructuralmente y las protestas continuarán detalló el texto seguidores de info cuba youtube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un vídeo por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de telegram o whatsapp el enlace a los canales se encuentra en la descripción del vídeo muchas gracias solo pidió vacunas para las localidades holguineras de antilla y vanes pero la seguridad del estado rompió sus carteles y lo amenazó el opositor es ver rafael ramírez fue amenazado por la seguridad del estado tras promocionar una campaña pidiendo vacunación para los residentes del municipio de antilla en la provincia de holguín critican a embajador en japón por promocionar la venta de café cubano en el mercado asiático las críticas al embajador cubano fueron fundamentales por promocionar un producto de escasez en la isla y que muchos ciudadanos se ven privados de disfrutarlo porque régimen lo exporta fuera del país lluvia de condenas judiciales para los revendedores y coleros en villaclara desde julio 2020 la fiscalía provincial ha trabajado en 217 procesos en los que han sido sancionados 176 personas 13 de ellas privadas de libertad gobierno de cuba impedirá la concentración de riquezas con las empresas privadas en un elemento que no es coherente con el diseño de socialismo cubano y que pudiera burlarse si uno mismo dueño constituye sucesivas mi pymex puntualiza vice ministra de economía y planificación venden por libreta productos de tiendas inmex y caribe en habana productos como el pollo el aceite y el detergente se venderán en las tiendas a través de la libreta según la cifra de personas que componen el núcleo familiar según el gobierno es un mecanismo de control para evitar el acaparamiento y la reventa de mercancías a sobreprecio en guira de melena padecen con el agua sucia el régimen los ignora en guira de melena artemisa los habitantes están viviendo una situación preocupante el agua sucia se mezcla con el agua de abañal denuncian traslado de cadáveres en camiones en redes sociales circulan imágenes que han dejado asombrados los cubanos pues dejan ver cómo están trasladando cadáveres en camiones nos despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 2 de septiembre 2021